Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han incautado más de 250 kilos de cocaína e intervenido 3,2 millones de euros a una organización de narcotraficantes asentada en España que utilizaba como tapadera un negocio de compraventa de vehículos. Tal y como ha informado este jueves en rueda de prensa la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en la operación han sido detenidas ocho personas de nacionalidad colombiana por delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a una organización criminal, tenencia ilícita de armas y delitos contra la salud pública. El cabecilla de la banda era propietario de un negocio de compraventa de vehículos y de varios pisos, ambos tapaderas para negociar con la droga. Los narcos recogían en parkings de grandes centros comerciales el coche del comprador y lo llevaban hasta el piso franco donde estaba almacenada la cocaína con la que llenaban el vehículo. Una vez cargada la mercancía regresaban al parking donde esperaba el comprador con el dinero. Los agentes establecieron un dispositivo para localizar a los componentes de la organización. Se realizaron así seis registros, cinco en la provincia de Madrid y uno en el Hospitalet del Llobregat. En la operación también se han incautado 250 kilos de cocaína lista para la venta. Uno, perdón, 18 con vehículos de alta gama, pistolas, inhibidores de frecuencia y dispositivos para detectar a los geolocalizadores. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de septiembre cuando los agentes detectaron una transacción de gran cantidad de dinero en la vía pública. A partir de ahí se detectaron las propiedades de esas dos personas, lo que permitió comprobar que tenían varios inmuebles de propiedad en Madrid y Cataluña y una nave industrial en Rivas Bacia Madrid. La delegada del Gobierno ha querido felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque en lo que va de año han realizado cerca de 230 operaciones de droga en la Comunidad de Madrid, en las que se han intervenido cerca de 3.000 kilos de cocaína y más de 4.500 de marihuana. Datos que para Dancausa ponen de manifiesto la fluida colaboración entre Guardia Civil y Policía Nacional.